Yo os pediría, por favor, que esto que voy a decir no acabe luego con el que somos turismofóbicos, porque de verdad les digo que, además de falso, nos ofenden cuando nos decís eso. Igual que nos ofendéis cuando decís que nos tenemos que ir de nuestras casas para montar una city de no sé dónde. O cuando, como es un tema que mueve mucho dinero, es mejor que estemos calladitos. Incluso cuando se va de perfil ante este problema y uno no se pronuncia. No es un tema de turismofobia, alcalde. Es un tema de defensa de derechos. Mi derecho a dormir y mi derecho a la vivienda. Y se están vulnerando. Se están vulnerando porque no hacéis vuestro trabajo, porque no cumplís el plan general de ordenación urbana, aun teniendo mecanismos de vigilancia y de aplicación. Vivo en una calle catalogada como residencial. Somos 16 vecinos y 71 plazas turísticas, entre viviendas y edificios de AT. Alcalde, 16 vecinos, frente a 71 plazas. Entre esa misma calle, cuatro bloques de apartamentos turísticos, que además han construido azoteas, solarium, con barbacoas, hasta con pistas de ping-pong. No podemos llamar a la policía porque no tienen puesto un portero electrónico de acceso. Lo que tienen puesto es un código digital que solo conocen los turistas. Totalmente vendido y totalmente solo. Y noches, y noches sin dormir. Hemos sufrido robos. No ha cambiado hasta la configuración del barrio. Hemos tenido que cambiar el sitio en el que vamos a comprar, porque el supermercado que tenemos más cerca tiene una gama enorme de cervezas de importación, de vodka y de whisky, y poquito más que comida precocinada. En eso se ha convertido el barrio. Y era zona residencial. Si hay algo que desespera más que no dormir y que no nos escuchen, es que la solución que se le ocurre a todos los representantes de los ciudadanos sea la de que los vecinos nos convirtamos en una especie de estasis política donde nos andemos chivando de los vecinos. No se pueden imaginar la mala convivencia que crea eso. Personalmente ya he tenido una visita el viernes pasado. Le pido al alcalde, por favor, que se haga cargo de la situación. 16 vecinos frente a 71 apartamentos políticos. No puede ser que no se pueda hacer nada. Que os echéis la pelota de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro y los vecinos sin dormir.